Muy buenas, estimados seguidores. ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Seguro que sí. Volvemos a las andadas con un poema que escribí en febrero de este año 2020. Que bueno, como todo poema tiene su intención. Y este es un poema que tiene su carga de historia, pero también su carga de porvenir, o por lo menos su deseo de porvenir. En torno a un tema que venimos desarrollando bastante en este canal. Especialmente en los últimos vídeos con el amigo Emilio Acosta Ramos de Venezuela Colonial. Sobre esa conexión Andalucía-Canarias-Cuba. Como el buque insignia de la hispanidad, por así decirlo. Y como esas rutas que se agrandaron ya en el siglo XVIII. Con otros muchos puertos de la península y del continente americano. Y que nos forjaron toda una idiosincrasia común. Que con sus variantes, lógicamente, dentro de esa diversidad siempre hay motivos y hay arquetipos de unidad. El poema se titula Andalucía es Sociología Iberoamericana. Y asimismo es toda una declaración de intenciones. Así las cosas, vamos al lío. Puerto y Puerta de Indias. Sevilla para toda la Andalucía Atlántica. Andalucía es Sociología Iberoamericana. Música, arquitectura y gastronomía para disfrutarla. Mundo de sensaciones y emociones para aprovecharlas. Historia para vivirla y desearla. Luz esotérica y exotérica para no taparla. Hermosura y enormidad para saborearla. Verdad de un legado que debería golpear a la leyenda negra hasta enterrarla. Columnas de Hércules. Atlántida hallada. Nuestro patrio mundo está decaído y caído. Más nos queda el alma. El mal no es eterno. Somos la renovación de Roma por los hijos de España. Conozcamos el verdadero ayer. Y combatamos el presente. Y daremos que hablar mañana. América empieza en Andalucía con el constante filtro de Canarias. Música. Música.